Bien, en otro tema, en el Reino Unido se busca a un nuevo primer ministro, luego que este jueves la titular del cargo presentara su renuncia. Estamos hablando de Liz Ross, quien admitió que no pudo cumplir sus objetivos y se va dejando para siempre en el imaginario de los ingleses que duró menos que una lechuga. En las últimas semanas, el Reino Unido ha experimentado grandes cambios. Murió la reina Isabel, asumió el trono su hijo Carlos y renunció a la primera ministra Liz Ross. Con apenas 44 días en el cargo, Ross reconoció que no pudo cumplir los objetivos que se propuso. Reconozco que dada la situación, no puedo liderar el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. Por ello he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que dimito como líder del Partido Conservador. Parte de esa situación que no consiguió resolver es la crisis económica de un país que sufre las consecuencias de las sanciones antirrusas. Es decir, la inflación más alta en las últimas tres décadas, un aumento exponencial de las tarifas de energía y la depreciación de la libra esternina. Si bien Liz Ross anunció su renuncia, no se irá inmediatamente. Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se completará la próxima semana. Eso garantizará que sigamos en el camino de cumplir nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primera ministra hasta que se haya elegido un sucesor. Liz Ross es la tercera mujer en el cargo de primer ministro y al mismo tiempo la inquilina más efímera en el número 10 de Downer Street y la perdedora de una apuesta planteada por los diarios londinenses que la pusieron a competir con una lechuga para ver quién duraba más. La ahora ex primera ministra británica se convierte en otro gobierno europeo venido abajo que no cumplió con la promesa de derrocar a Putin y que gracias a Dios se fue sin cumplir su amenaza de usar armamento nuclear en contra de Rusia.